1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio. Ya está aquí vuestro fendín. Hola, ¿qué tal? Soy vuestro amigo Fermín, vengo a hacerte feliz, siga ahí y lo verás. Mucho dirá que soy fantoche y vulgar, otros me insultarán, pero a mí eso me da igual. Yo que he salido en televisión, cuya costura fue mi afición, a mí ahora nadie puede cambiarme. Ahora tengo un millón de fans y 300 mil likes en Instagram, ahora soy una estrella mundial. Por fin me he desmelenao, porque soy un figurín, y he dejado mi costar, pa' venir a degrarte a ti. Me traigo unos modelitos, que suben como la espuma, y me traigo mi arte, y me traigo mi arte. Tengo muy mala lengua, se me va mucho la olla, y yo siempre me conjunto entre los pollos y las pollas. No te me asustes, cariño, y por mí no sientas pena, porque seguro que aquí, porque seguro que aquí, hay gente que tiene más pena. Ya por fin ha llegado, pero el rinque se va a alegrar de los carnavales. Ya por fin ha llegado, pero el rinque no va a quedar para los anales. Conmigo no te preocupes, y no te me pongas chulo, porque como tú te agaches, pero el mismo a moverte el culo. No te vengas arriba, aunque no suene muy fino, si tú vuelves a agacharte, si tú vuelves a agacharte, muy erótico el destino. Ya por fin ha llegado, pero el que va a alegrarte los carnavales. Ya por fin ha llegado, pero el rinque no va a quedar para los anales. Ya por fin ha llegado, pero el rinque no tengo la cara dura. Ya por fin ha llegado, pero el rinque ya por fin ha llegado. de los maestros de la costura. 1-2-2-2-1-2-1-2-2-2. Yo tengo buenas follas, tú eres de malas follas. Voy a contarte mi vida, cari, porque mi vida es lo más cari, de cuando era un chavalito, de cuando jugaba yo, en la calle Ibra León, y me iba a la plaza con mi muñeca y mis vestiditos. Rosano, me hacía mucha ilusión, porque en la iglesia leía yo, con mi vestimenta y mi indumentaria de un cigarrito. Mariquita, pero al salir a la calle, todo el mundo me insultaba. Mariquita, mariquita, mariquita. Tuve que ir cambiando de vida, lejos de aquí, para poder estudiar. Vuelvo a Sevilla y también a Barcelona, para que a mi persona no pueda faltar. Allí sentía mi mundo más libre, con gente afín de él. Me iba yo a relacionar y me solté y pude ser esa persona con la cara dura. Yo lo pensé y me aburré, a los paechos de la costura, y he vuelto aquí. Y soy feliz rodeado de mi gente, con mi amigo y mi buena gente, y en mi familia vuelvo a disfrutar, y ahora a vivir. Con mi costura, mi pueblo y mi vida, porque ya soy una madre de vosotros. Y ahora esa gente que de chico me insultaba, quieren hacerse una foto, quieren hacerse una foto. ¡Vamos! 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 Voy a hablarte de Cartaya, cari Porque Cartaya es lo más cari Y Cartaya es lo más bonito Rompido y nuevo por ti Y una playa por descubrir Por esos paisajes y esos pinares tan infinitos Los amo, me encanta el pasear Por esa plaza tan decolada Por ese convento y por esa calle tan estrechita Y me encanta la ribera Y el beso atardecer Si estuviera más limpita, más bonita Después me voy a la calle San Pedro En la parada me pongo a pensar En la maleza de la ponte suena Todo llena de mierda Siempre está atascar Y que lo mismo le pasa a la pila Que si cae lo botas Acaba siempre inundar Pero verá No pasa más Porque este año tenemos elecciones Que a lo velar Que a lo velar Buscando votos Por los rincones Que pena Tirar mi pueblo por un simple voto Por solamente salir en la foto Y la control a poder ocupar Y la control a poder ocupar No hay que tomar Cuidar a nuestro pueblo todos los días Y defenderlo allá donde vaya Tirando siempre por su gente Y su vecino Luchando por mi cartalla Luchando por mi cartalla Luchando por mi cartalla ¡Vámonos! 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 ¿Cómo bola? ¿Te mereces? ¡Una boya! ¡No me merece un nabo, un nabo! ¡Estoy pensando! Estoy pensando en las cosas que son dañinas Aunque haya muchas que son pandrinas Y todas ellas terminan guinas Tali Tenemos la cafeína y la taurina Pero a mi lo que en verdad me arruina Tengo que quitarme la cocaína Nicotina También es bueno quitarse de la chacina De la cocina, de la coquina Y dejar ya el fin o la harina De todo eso es bueno quitarse Aunque lo que más me arruina Algo que está siempre encima Dando por culo Y en la cahueta de mi vecina Papelillos por aquí Papelillos por allá Todo el mundo albotao Porque en estos carnavales Cuando te pongas mi plan Hay que estará terminado Me está gustando Me está gustando a mí el rollo de italiano Comerle chuba con las dos manos Comer tomate, comer cebolla Tali Tali Me encanta zamparme el brócoli y el pimiento Pero te juro que no te miento Que más me gusta una buena Abolladas Chimollas Me gustan las hamburguesas vegetarianas También una tarta de manzana El aguacate y los cebollinos Y los cebollinos Me encantan las remorachas Vale cuando te pongas mi plan Y ahí Hay que estará terminado Parece que está gustando este nuevo tipo Y respetamos este prototipo Que apenas cuesta unos centavos Tali El vino pensaba esto cuando era mayo Fue muchos días a los ensalos Lo que quería es coger un buen nabo Un buen nabo Tali Todos nos íbamos metiendo en el pico Que sin postura y un bailecito Y eso costaba mucho trabajo Se puso a coger medidas Y cada vez más abajo Permite a que tocan Coge ya la buja Que tú me quieres Coge el carajo Papelillos por allí Papelillos por allá Todo el mundo ha encontrado Porque en estos carnavales Cuando te pongas mi plan Y ahí Hay que estará terminado ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡ це todoija! ¡F colocamiento! Precisнееipame En laénombre Delitos quería llevar Ya de grande me he soltado Salí del armario Mi vida es lo más Yo que cojo mi aburrita Como buen mariquita Me gusta exaltar Hoy mariposeando Acordejo fritando Con mi desgracia Siempre lo doy todo 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 Siempre lo doy todo 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 Siempre lo doy todo Pero por fuera El cuello es lo mejor Y mis zapatos No tienen indicación Con las esquinas Y el pollo Pa' arriba También En la pasarela Me tengo que romper Soy así Eso lo sé Y si viene coño a ponerle pega Te meto con el alfiler Te meto con el alfiler Y el de princesa Y el de princesa Ya le queda de cuadrao De cuadrao De cuadrao De cuadrao De cuadrao De cuadrao Medina 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 ¿Dónde está Pedro? Yo te arrima, yo te arrima, yo te arrima, yo te arrima. Yo te arrima, 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 yo te arr Te quito la ropa, la verba casi me veo, no lo veo, no me lo creo, que cuando robo y con el tanga no recuerdo nada más creo. ¡Ay, pene penito! ¡Ay, pene penito! ¡Ay, pene penito! ¡Ay, pene penito! ¿Quién es? Carajo gran rico. Oye, oye. La fila de la blanda a las pequeñas. Oye, este reto es mío. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana del rey. Sabes bien que eres mi amigacho, pero mis trajes siempre los gancho. Tú me dices que me borracho, como te pases, yo te despacho. No me digas que mi ropa es de mamarracho. Yo prefiero ser de ti, pero nunca, macho. Tienes cara de persona buena. A ti, también, se te ve la vena. Tienes cara de persona buena. Tienes cara de persona buena. Justicia. Tienes cara de persona puta. Tienes cara de persona buena. Que te hace feliz, aquí vas a bailar los pasores de feliz. Es de ese baile que te hace feliz, pegando un pederito y te vas a divertir. No eres un cannaval, ve a gente gran andando, y el caral está conmigo. ¡Arcará los barroquinesos de mierda! ¡Quien es el carajo, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No Paco, venga, todo mundo bien, para ti, Lucía, el fondo cubata, va, este es el paso número, vamos ahora con el paso número 2, dejamos sueltos los brazos, dejamos sueltos los brazos, dejamos sueltos los brazos, dejamos sueltos los brazos. Vamos a dejar los brazos. Maruel, te dices, dale. Vamos a ver el último. Agachamos las pargas. Agachamos las pargas. Agacharse. Agacharse. A 4. Agachamos. 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 Y ya acabo pa' un buen putazo Es ese baile que te hace feliz A mí me hacía bailar Pa' ponerse feliz Es ese baile que te hace feliz Pegando un bebé y dos Y te va a divertir A mí me hacía bailar Ya se termina, acaba la historia de este personaje. Llevo el momento de poner fin, se acaba mi viaje. Y le agradezco primero a Fernie que se haya vuelto una maquina con el trabajo que nos ha costado meternos en fin. Ya se termina nuestro ratito de carnavales. No hemos querido vender ni tampoco meternos con nadie. Solo queremos hacerte feliz y que conmigo te puedas reír y compartir esta fiesta en tus calles y por tu esquina. Que nuestra música te haga volar y que tu ser me despegue carnaval para que lleguen en el cielo los papeles y yo y Ferniequina. ¡Vamos a ver, Ferniequina! ¡Vamos a ver, Ferniequina! ¡Me despido y solo te pido que sea feliz! ¡Así que escucha lo que voy a decir! ¡Vamos a ver, Ferniequina! 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 ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 Quiero hablar de la belleza... ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero hablar de la belleza de Chabelita No hay quien aprecia a la pobrecita Encima el hermano que es muy bravo ¡Gracias! ¡Gracias! La panto a los de Quina ya decidió ¡Los dos hermanos son parecidos! ¡Tiene enlobos Carigny lelamos! ¡Otra vez calvinos! ¡Vamos! ¡Cari! No es dejarse con patitas lucios y lentes con las patillas por su rohete y solo molgando se�an las ganas si tuviera que vestirlo ¡Ale hermano o a la hermana! Seguro le favorece, lo tengo claro, es una máscara veneciana Papelillo por allí, papelillo por allá, todo el mundo alborotado Porque en estos carnavales cuando se pongan en paz Y ahí, hay que estar aferrinado Sabéis que el del pavallo ahora es mi musa Y que cintura ya tiene musa, tiene un parante muy amistoso Cari, sabe hacer unos quiebros a la primera Después te sale por temer y suele cantarse con los ojos Marroso Cari, a mí me gusta que los dos hagan la paz Por eso a él le voy a sustrar y pa' pedirle pido socorro Aunque me cueste muy caro y gasté casi con forno Me voy a quedar sin tela como yo tenga que ponerle a Barroso un gorro Papelillo por allí, papelillo por allá, todo el mundo alborotado Porque en estos carnavales cuando se pongan en paz Y ahí, hay que estar aferrinado 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 Gracias.